Por hoy que nos toca aceptar ser solo amigos Y al saludarnos simplemente dar a la mano O conformarnos con un beso en la mejilla Y hacerte cuenta que en tu vida no soy nada Si eres la luz que iluminaba mi camino Eres mi pan y mi vino, tal vez mi sueño prohibido ¿Cómo arrancarte de mi vida si no hay fuerzas? ¿Cómo olvidarte si he perdido la paciencia? ¿Cómo olvidarte si te pienso todo el tiempo? ¿Cómo borrar en las huellas de tus alocados besos? ¿De qué nos sirve que le demos tiempo al tiempo? Si ya está escrito el final de nuestra historia ¿Cómo olvidarte si a cada paso que doy Te maldigo y te bendigo Pero siempre estás conmigo ¿Cómo cerrar este capítulo en mi vida? Si no hago más que extrañarte vida mía ¿Cómo olvidarte si no hay fuerzas? ¿Cuántos suspiros se han ido tras tu recuerdo? ¿Cuántas miradas se han hablado sin decir palabras? Esto es difícil cuando el amor aún no acaba Veré, di la cuenta de las veces que le hablaba Dios Pidiéndole que por favor nunca me olvide Mientras yo trato de olvidar este imposible Suena egoísta tal vez porque yo te amo ¿Cómo olvidarte si te pienso todo el tiempo? ¿Cómo borrar en las huellas de tus alocados besos? ¿De qué nos sirve que le demos tiempo al tiempo? Si ya está escrito el final de nuestra historia ¿Cómo olvidarte si a cada paso que doy Te maldigo y te bendigo Pero siempre estás conmigo ¿Cómo borrar este capítulo en mi vida? Si no hago más que extrañarte vida mía ¿Cómo mirarte? ¿Cómo mirar? Cuando he tenido tu cuerpo